Música Voy a buscar la pureza En la simpleza de la vida Música En el amor de la tarde Música En la llanura campesina En el amor de la tarde Música Después de mi corazón En mi hija sin regreso Música 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 Lejano de las ciudades, extranjero, Yo que nací transparente, volveré por lo perdido. Yo que nací transparente, volveré por lo perdido. Tengo de agua la boca, comunicando a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!